Me llamo Ramón Maceda Oriza y soy cardiólogo aquí en el Hospital Quirón Salud de Ciudad Real. Mi trabajo aquí consiste en atender a los pacientes con patología cardiovascular que vienen en el área de consultas y de fecha reciente hacia acá también llego a la hospitalización de cardiología y las urgencias. Mi día a día mi desempeño profesional empieza en la consulta, que la suelo tener en horario de mañana. Luego si tengo algún paciente ingresado, pues llego un poco antes y paso visita en la planta de hospitalización y en las tardes ayudo a los compañeros de la urgencia si tienen alguna duda con los pacientes cardiológicos. Yo antes hice cirugía cardíaca y trabajaba en Madrid. Me formé en el Hospital Ramón y Cajal, luego estuve trabajando el 12 de octubre en cirugía cardíaca infantil, pero mi mujer es manchega, entonces digamos que por unas cosas y otras al final aquí no había cirugía. Yo hice cirugía cardíaca y hice hermir de nuevo, cogí cardiología. Yo tenía un concepto equivocado de lo que era la medicina privada y eso la verdad es que ha cambiado bastante o radicalmente desde que entré a trabajar a un grupo hospitalario como el grupo Quirón Salud. Digamos que yo pensaba que la medicina privada era más dedicada a la consulta y poco más, y aquí pues me encuentro con todas las facilidades del mundo para brindar la mejor de las atenciones al paciente. Desde pruebas que en otros sitios a lo mejor tienen una espera como la imagen cardíaca avanzada, la luz o la resonancia y tal, pues aquí se hacen casi sobre la marcha. Y además acceso a, si no es aquí, pues colaboración con otros hospitales del grupo, en una provincia tan cercana como Madrid, que complementa un poco lo que de momento aquí no tenemos. Pero yo creo que francamente los pacientes son muy bien atendidos y que cuentan con un grupo profesional muy implicado, que eso es lo que tiene. El lema de la compañía, la salud persona a persona, a mí me parece muy acertado, porque creo que aquí brindamos una atención muy personalizada al paciente, no es un número, sino que estamos absolutamente implicados en todo lo que sea su atención, desde llamadas del equipo de enfermería, cuando tenemos el resultado o una prueba, la posibilidad de consulta telefónica, creo que es un lema bastante acertado, no solo en la atención al paciente, sino en el trato que tenemos los compañeros que trabajamos aquí, que en el fondo, pues casi que somos como de una familia dentro del hospital, y yo creo que eso resume muy bien el lema del grupo. Formar parte del grupo para mí ha sido una de las cosas más importantes desde el punto de vista profesional que me ha pasado últimamente, porque he tenido todas las facilidades para crear un equipo, en este caso, de cardiología y organizar la atención cardiológica en un centro, partiendo, digamos, de la apertura de la hospitalización, que antes no había, el desarrollo y funcionamiento de una unidad de imagen cardíaca avanzada, con el uso del TAC y la RESO, que no se estaba haciendo tampoco. A la hora de querer contactar con alguien, con un superior, digamos, director médico, incluso el gerente, no es un problema, no es como otros sitios, que casi tienes que ir a pedir una audiencia. Aquí, si tienes un problema, lo abras sobre la marcha y tienes las soluciones enseguida. Eso, la verdad, es que cambia muchísimo la manera de trabajar y la manera de solucionar las cosas que vayan surgiendo sobre la marcha.